En medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la tristeza, ayúdanos Padre. Nos has llamado a ser luz para el mundo, a ser la sal de la tierra, por eso hoy clamamos a tu gran nombre, para pedir misericordia Padre, en medio de este mundo que llora, este mundo gime Señor, hay guerras, rumores de guerras, hambre, tristeza. Pero la gente no entiende Padre, ¿a quién podríamos ir si no a tu presencia? Padre, ¿a quién podríamos ir? Tú eres la fuerza, tú eres la vida Señor, tu palabra dice Padre, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Oh Dios mío, todo está hecho conforme a tu voluntad, y todo lo que acontece, porque tú lo permites Señor. Muchas veces cuestionamos tu voluntad, vivimos cuestionando tus planes perfectos Señor. Oh Dios mío, pero ayúdanos oh Señor a bendirnos a ti, esperaré tu voluntad, porque todo lo que tú permites es perfecto para nosotros, todo lo que pase en nuestras vidas siempre será lo mejor Señor, aunque no lo parezca, pero siempre será lo mejor y lo correcto. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es aún mejor. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir es aún mejor. Si mi vida ha llegado a su fin, si mis días han llegado al final. Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, el dueño de mi vida eres tú, el dueño de mi vida eres tú, haz tu voluntad dile. Si mi vida ha llegado a su fin, si mis días han llegado al final. Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, el dueño de mi vida eres tú, el dueño de mi vida eres tú. Que se haga tu voluntad, el dueño de mi vida eres tú, el dueño de mi vida eres tú. Dios mío, Dios mío, Padre. Muchas gracias, Señor. Que es no sonido, pero puede de mí ser kamu. Para mí, Dios mío, 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 Dios mío. Pero siempre, Señor, Tú sabes que es lo mejor para nosotros Muchas veces nos cuesta aceptar la situación que pasamos Pero, Señor, en Tus manos estamos Si Tú tienes cuidado de nosotros, todo estará bien Ya sea nos des la vida aquí o nos llames a Tu presencia Lo que decidas, Señor, siempre será lo perfecto para nosotros Para mí, el vivir es Cristo Y el morir es aún mejor Dile Para mí, el vivir es Cristo Y el morir es aún mejor Si mi vida ha llegado a su fin Si mis días han llegado al fin Que se haga Tu voluntad Que se haga Tu voluntad El dueño de mi vida eres Tú 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 Tú eres el que nos ha formado, Señor Eres tú el que nos ha levantado Tú eres el que nos ha hecho libres Dios mío, ayuda a tus hijos Fortalece sus vidas, Señor, levántalos Dale ese espíritu de valentía Y sobre todo enséñales, Padre, a confiar en Tu poder Esperar en Ti y aceptar lo que pase Porque Tú eres el que trae el gozo, Señor, a nuestras vidas Nuestra vida depende de Ti, Señor Estamos en Tus manos Bajo Tu cuidado, Maestro Bajo Tu mirada Siempre estaremos, Señor, más que seguros